Bienvenidos a vetv.org, mi nombre es Anabel Dalmau, soy licenciada en veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Autónoma de Barcelona. Actualmente trabajo en el Hospital Mediterráneo Veterinaris de Reus y pues me encargo de la sección de dermatología de dicho hospital. Pertenezco al Grupo de Dermatología Español de ABEPA, es decir, el GEDA, con el que colaboro activamente en las publicaciones de su boletín y en publicaciones a nivel nacional en diversas revistas. En esta sesión hablaremos sobre las dificultades en el diagnóstico de la dermatogitosis que nos podemos encontrar a nivel clínico y pues todas las problemáticas, las dudas en cuanto a las técnicas, en cuanto a las presentaciones clínicas y más concretamente hablaremos del Kerion en la que haremos o compararemos diferentes estudios epidemiológicos que se han hecho recientemente en el caso de la especie canina para intentar pues llegar a unas conclusiones y a un diagnóstico pues más eficaz, completo y pues que sea útil a nivel de clínico.